Gracias, Julia. Y a las 2.25 les anemos nuevos detalles de la investigación para establecer qué pasó con Valentina Tres Palacios, la joven DJ que apareció muerta en el sur de Bogotá. Julián Ríos, ¿qué es lo último? Catalina, muy buenas tardes. Pues me dice Legal ha informado hace pocos minutos que esta joven DJ falleció producto de asfixia mecánica. Fue una muerte violenta producto de asfixia mecánica. Estamos aquí en el sitio donde ocurrieron estos hechos, donde fue encontrada sin vida esta joven el pasado domingo y donde precisamente un reciclador se acercó hacia las 2 de la tarde a este contenedor de basuras. Lo abre, encuentra una maleta y en la maleta estaba la joven DJ. Están buscando muchas cámaras aquí en el sector de los investigadores. Estamos con Adriana Jiménez, también de la unidad de género de la alcaldía local y los investigadores tratando de dar con el paradero del novio a quien la familia señala como supuestamente ser el autor de estos hechos. No aparece, es un ciudadano norteamericano, están en la investigación en este momento mientras que en medicina legal están tratando de retirar el cuerpo sin vida de esta joven DJ que tenía, según sus familiares, un futuro muy amplio porque era una profesional, daba conciertos y presentaciones a nivel nacional e internacional. Veamos los detalles de esta investigación y en lo que ha ocurrido con este lamentable caso. Según la familia, estos fueron los últimos momentos de Valentina Tres Palacios. El video se lo envió a las 10 de la noche del pasado viernes a un familiar a través de WhatsApp. Este video fue el viernes en la noche. Él alquiló un carro y la recogió en el sur, en el apartamento de mi hermana. La recogió en la noche y salieron de rumba en la noche. Después de grabarse con su propio celular cuando iba en camino a una fiesta, al parecer con su novio estadounidense, el rastro de la joven se perdió hasta el pasado domingo a las 2 de la tarde cuando un reciclador halló su cuerpo en un contenedor de basura. Hoy mismo el reciclador que la encontró relató el macabro hallazgo. Yo voy por allá abajo, pero me la paso por acá. ¿Se ha encontrado alguna vez con esto? No señor, primer vez. ¿Siempre sintió bastante? Claro, los nervios. Claro, patrón, yo quedé así como una gelatina. ¿Quién es este señor? Este señor es de nacionalidad estadounidense. Lleva una relación con mi sobrina de aproximadamente hace 8 meses. Estaba obsesionado con ella, vino a proponerle matrimonio, las intenciones de él eran casarse con ella, no sé qué pasó, había rentado un apartamento aquí en el norte. Uno de sus tíos habló de los logros que Valentina Tres Palacios alcanzó como DJ. Sí señor, ella era muy conocida de nivel nacional, era contratada para las mejores discotecas de Bogotá y del país, y también tenía la oportunidad de ir a otros países de Sudamérica, Chile, México, Brasil, en muchas partes. En el parque principal del barrio Los Cámbulos de Fontibón no salen del asombro ante este hallazgo. Eso fue como a las 3 de la tarde, él vino, nosotros estábamos acá y él dijo que había alguien allá en el contenedor, una mujer. Una muchacha muy hermosa como usted lo dice. Es cara al culpable de eso porque eso es algo injusto, algo... La familia dice que pudo haber sido el novio, que era un novio extranjero que venía visitar. Un gringo, sí, decían, ese es el cuento que se rumora. Las autoridades iniciaron una investigación buscando cámaras para tratar de encontrar pistas del responsable. La familia de Valentina Tres Palacios dice que su novio estadounidense tampoco aparece y que sus redes sociales fueron cerradas.